Háblame de Aurora. Te tengo que agradecer que aquel día del Pilar, que yo venía muy tocado, porque lo operaban de un cáncer al día siguiente, te llamé y dice, no sé si voy a ir, ella me dijo, tienes que ir, y pacté contigo que íbamos a llevarlo de una manera que no se notara que yo estaba muy afectado. Operaron, y bueno, está con la quimio y tal, pero con mucha raza, y ha venido aquí. ¿Por qué es el amor de mi vida? Es una cosa increíble lo que tengo que contar de esta mujer. Mira, bueno, la saco de 17 años. Yo no soy Toruncruiz, ni Bertín Osborne, ni esta gente. Lo que hay, ¿no? Cierto que ella sí era muy partidaria mía, porque ya estaba afiliada al partido y me tenía a mí un poco como líder. Pero llega un momento en que en un programa de la Noria, pues yo he tenido tres operaciones de riñón y alguien debió de intuir que yo necesitaba un trasplante de riñón. Y sorprendentemente, pues me llegan seis personas, dos de Cantabria y cuatro de fuera, que se han ofrecido para donarme un riñón. Y digo yo, coño, pues si no son ni familiares, ni les conozco. Lo primero que hice es preguntar quiénes eran esas personas y por qué lo hacían. ¿Quién es la persona o una de las seis personas que se presentó para donarme un riñón? Aurora Díaz, mi mujer. Ojo, en aquel momento yo no era ni presidente ni nada. Es más, era un tío al que muchos insultaban por la calle por no haber tragado y por no haber hecho un pacto que me hubiera hecho rico y demás. Entonces no era nadie yo. Es más, era una piltraza. Y me llamas muy, muy, muy tocado y me dices, Pablo, mi mujer tiene un cáncer y la tienen que operar. Y tú te viniste ese día que tenías lo de la hispanidad, que el rey te vio que estabas mal. Sí, y lo digo en el libro. Y dijo, ¿qué te pasa? Sí, sí. Y no le dije nada, claro, ¿qué le voy a decir? Voy a contarle yo que tiene mi mujer un cáncer y demás. Ahí estamos viendo el momento donde te dice, ahí estás hecho polvo. No, no, no pasa nada. Y esa noche viniste al hormiguero destrozado. Hiciste un hormiguero acojonantemente bueno. Pero hice algún guiño ya que intuían y por eso te pedí celebrar mi cumpleaños aquí y que viniera ella. Aurora está aquí. Aurora está aquí porque es una crack, porque ha tenido una operación, una operación de colon y luego la quimio ha sido... Y es todavía. Y es dura, pero esta noche Aurora ha sacado fuerzas... Joder. Bueno. ¿Cómo se nota que eres amigo mío? Tú quieres cantarle una canción... Joder, pero ya no sé si tengo condiciones. Sí. Hay que cantar, hay que echarle huevos, revilla. Joder, pero si es que... ¿Quieres hacerle un homenaje a Aurora y le quieres volver a cantar la canción con la que la conquistas? Soy un desastre cantando. Soy un desastre. Sé que voy a decir el ridículo, pero a mí no me importa. ¿Quién es tu chica? Yo sé que cuando la propuse un día salir, le propuse llevarla a poblaciones, con la idea de que en la cruz de cabezuela viera yo Peñalabra y Peña Sagra. Una niebla. Pero ¿dónde me has traído? No se veía una mano a un metro. Y estas poblaciones... Claro, cuando se mete la niebla, la de Dios, pero es el lugar más bonito del mundo. La cruz de cabezuela. Ahí, donde van a tirar las cenizas. Vente conmigo. Bueno, y entonces a ella le gusta la ranchera. Ahí le cantaste una ranchera. Y yo te voy a pedir que esta noche aquí tienes a tu Aurora. Te voy a pedir que por favor despidas el programa cantándole a tu Aurora otra vez esa canción. Pero obviamente pido perdón a todos. ¿Eh? Estás perdonado. Bueno. Lo que le canté fue... A ver, ¿eh? Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño Que me sirvan una copa y muchas más Que me sirvan de una vez pa' todo el año Que me pienso seriamente emborrachar Si te cuentan que me vieron muy borracho Orgullosamente dirés que es por ti Por tú amor que...